Y seguimos aquí en Tiempo Extremo y como siempre tenemos un programón y nos gustan las cosas en exclusiva y es por eso que en Tiempo Extremo tenemos a Guti Milchelsen, recién llegado del Mundial de Cartismo de Francia que a pesar de la lluvia tuvo una buena participación. ¿Quién no lo conoce? Campeón Nacional de la TC2000, referente del cartismo a nivel mundial y muchas chicas saben muy bien quién es Guti Milchelsen. No le cuento más porque todo lo vas a ver aquí en Tiempo Extremo. Bueno, mis inicios en los autos en realidad fue en el cartismo en el año 89, si no me equivoco. Mi papá en ese momento era piloto y hacía cartismo. Además fue uno de los seleccionados para el sudamericano de kart acá en el 90. Y bueno, yo lo acompañaba siempre a los entrenamientos los fines de semana y hasta que en un momento le pedí que me arme un kart, creo que de tanto molestarlo ya me terminaron armando mis kart. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo que más me acuerdo es de mi papá, ¿no? Que mi papá era mi profesor, en realidad era mi profesor en todo sentido. Yo cada vez que llegaba a Santa Rosa me acuerdo que mi papá me hacía caminar toda la pista a pie primero. Me enseñaba cuál era la línea ideal y creo que eso me ha servido mucho ahora hasta el día de hoy porque considero que algo valioso que tiene cada piloto entre uno y otro es la línea que usa para correr. ¡Gracias! 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 Bueno, después de mi paso por el kartismo, en el año 2000, paso a correr unas cuantas carreras de fórmula. En esa época todavía quedan algunos Fórmula 3 acá en Perú y armamos una categoría entre unos ocho pilotos. En esa época corrían Daniel Divó, Rodrigo Alonso, los hermanos Gordillo. Hicimos unas tres carreras de fórmula hasta que desapareció porque era bastante caro, ¿no? ¡Gracias! 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 9. LOS Música Como debuté en el 2003 en el campeonato nacional del circuito, para mi fue increíble porque si bien me pasó algo malo por la enfermedad de mi papá Empecé a correr y gané mis tres primeras carreras al hilo, o sea... ¿Campeón? O sea, gané las tres primeras fechas que corrí en mi vida en un campeonato y ese año salí campeón nacional y al segundo año consecutivo también salí campeón nacional entonces pasaron cosas muy malas y por lo menos en el automovilismo pasaron cosas buenas. Este es el episodio de la ciudad de México ¡Cantar en este episodio de las tres primeras! ¡Vamos! ¡Cuidado, nos vemos! ¡Esto no no se ve, es quien me da, y no, 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 no... ¡No, no, 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 no... Bueno, para este mundial específico que es el mundial de X30, no hay clasificatoria, simplemente escribes y el que siente que está en un nivel competitivo como para ir a representar el Perú va. En mi caso, el segundo año consecutivo que vamos, gracias al apoyo CronPerú, el próximo año vamos de todas maneras nuevamente, el próximo año se acuerda en Le Mans, ya cambia de ciudad en Francia y voy a hacer todo lo posible para prepararme mejor. Como tú lo dices, hemos ganado experiencia porque la pre-final tocó en lluvia prácticamente torrencial. ¡Gracias! 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 Bueno, en realidad comenzamos a salir a correr afuera porque yo creo que es indispensable Es indispensable ganar experiencias en circuitos más rápidos, con rivales de diferentes países, con mayor experiencia en automovilismo desde el niño. Y bueno, siempre he querido representar al Perú en este tipo de competencias y recién a esa edad he podido hacerlo económicamente. Jealousy, turning saints into the sea Swerving through sick lullabies Joking on your alibis But it's just the price I pay Destiny is calling me Open up my eager eyes Cause I'm Mr. Brightside Más inmediato Bueno, lo más inmediato ahorita es el proyecto con Mazda. Estamos armando el Mazda Racing Team para el campeonato de PC2000. Esperamos que el auto esté listo para fines de diciembre y comenzar a hacer las pruebas y empezar a desarrollarlo. Según el cronograma deberíamos llegar a la primera fecha ya con el auto bastante probado. Ojalá que podamos cumplir con las fechas y entrar de frente a pelear la punta, ¿no? Pero eso nunca se sabe porque es un carro totalmente nuevo. Un saludo inmenso a todos los amigos de Tiempo Extremo y gracias por la nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!